Tu mujer es el eje de tu vida. Por supuesto, mi mujer, como hemos dicho antes, es el pilar fundamental de mi vida, es la que está en todo. Está en la parte de mi ayudante en las carreras, ha estado en muchas carreras conmigo, solo con mirarme sabe lo que necesito. Si me tiene que hablar en ese momento, si no me tiene que hablar en ese momento, cuida de mis hijos, está siempre para todo, para todo, para todo. No puedo decir nada más que darle las gracias y que dure mucho tiempo porque es imprescindible todo lo que me ayuda y todo lo que me quiere. Bueno, pues nos metemos ya en una auténtica proeza también de Manhattan Island Marathon Swim, una travesía de 46 kilómetros a nado, pero que tú tienes muchas experiencias sobre ella. Sí, dentro de uno de los retos más importantes del mundo es la triple corona, de natación. De natación es la triple corona. La triple corona son tres pruebas de natación de larga distancia. Una es el canal de la mancha, otra es la Manhattan Swim Marathon y otra es el canal de Santa Catalina. Cada uno es una corona hasta que consiguen las tres. Después de hacer el canal de la mancha, pues mi idea primordial, mi idea siguiente y principal era hacer el Lagones, intentar cruzar el Lagones. Pero por tema de temperatura, el Lagones es un lago que está muy frío. No me atreví a reservarlo para este año porque no sabía si iba a encontrar agua lo suficientemente fría en un sitio cómodo para llegar. Yo sí, en Granada, en la sierra, sí hay, pero no voy a ir todos los días a entrenar a Granada. Entonces tenía que buscar un sitio de agua fría por aquí. Entonces no me atreví a reservarlo para este año, lo del Lagones. Entonces, como no podía hacerlo del Lagones, pues decidí lanzarme a Manhattan. La verdad que es impresionante porque los nadadores normalmente nadamos solos. Estamos, te tiras al mar, cruzas de Francia a Inglaterra o de España a Marruecos y vas solamente rodeado por agua, por tu barco de apoyo y solo agua. Agua por todos lados, agua por todos lados, alguna gaviota, algún delfín o algo, pero solo agua. Solo agua y tienes que estar muy fuerte en la cabeza para no agobiarte y nadar tranquilamente y nadar. Por lo contrario, allí es rodear la isla de Manhattan, que no hay nada más que rascacielos preciosos, puentes impresionantes. Hay un paseo fluvial alrededor de la isla de Manhattan, que siempre hay gente corriendo, siempre hay gente en bicicleta. Y es una travesía muy amena por eso, porque tienes muchas referencias, vas pasando, ves el Empire State, ves la zona cero, ves el puente de Brooklyn, ves la zona del Bronx. Ves muchas, vas viendo muchos monumentos, coge muchas referencias y es muy agradable. Es muy agradable por el tema de que vas viendo muchas cosas bonitas. Luego el tema del agua es otra cosa, el tema del agua es otra cosa porque está muy sucia. Es el agua más contaminada del mundo. Para esa travesía te tienes que vacunar de, vamos, me he tenido que vacunar de tétanos, de tifus, hepatitis A, hepatitis B. Es muy fácil tragar, en todas las travesías tragas agua siempre que nadas, normalmente algo de agua tragas. Y ahí lo más fácil, lo más corriente que te puede pasar es pues tragar agua y que te siente mal, tengas una diarrea o vómitos, como le pasó a uno de los nadadores. Éramos 20 nadadores, 19 nadadores y de los 19 nadadores uno se tuvo que retirar por problemas de vómitos. Salimos de Battery Park, que es la zona sur de Manhattan, ascendimos el río East River por la parte derecha de la isla, pasando lo que es el Harlem, el Bronx y luego la parte norte de la isla. Ya bajamos por el río Hudson hacia abajo y ha sido una travesía muy bonita. Ha sido una travesía muy bonita y bueno, la verdad que ya me estoy acercando, cada vez estoy más cerca de la triple corona, aunque tenga que esperar porque el año que viene no iremos a hacerlo a la isla de Santa Catalina, pero ya se irá acercando poco a poco. Háblanos también, aunque está un poco más lejos, si tienes deseo de ir a Río 2016. Sí, 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 es una oportunidad única ir a unas Olimpiadas. Me encantaría poder participar y poder asistir. No es fácil, no es fácil porque hay que pasar una selección muy dura. Ahora el tema de las clasificaciones, según la discapacidad, no está muy favorable para mi discapacidad. Pero bueno, yo reconozco que es un sitio en el que es una prueba en la que hay que intentar estar. Es una oportunidad única, hay que trabajar por ello y hay que intentar ir. Lo único que, bueno, a mí tampoco es que me atraiga muchísimo, muchísimo el participar en triatlones con personas con discapacidad. Porque no me siento así, pero bueno, a mí comprendo que es una oportunidad única y que hay que hacerlo. Hay que hacerlo entonces, el año que viene, junto con el reto, un reto grande que tengo, que quiero hacer en julio, pues intentaremos hacer triatlones enfocados a Río, claro, para intentar tener la fortuna que he estado en la selección y poder ir. Javier, al llegar a final de esta entrevista, te tengo que dar las gracias, no solo por habernos atendido, sino porque me has enseñado muchísimo. Y lo que más me has enseñado es una positividad increíble, una fuerza increíble y un decir yo voy adelante porque valgo. Ese yo valgo lo has demostrado tú con creces. Por eso ahora mismo te pediría, mirando a la cámara, que aquellas personas que se encuentren en la primera fase que tú tuviste que superar, la del accidente, y que se encuentren así, ¿qué les dirías tú? Bueno, en primer lugar, que sean fuertes, que se apoyen en la familia y que quedan muchas cosas por vivir. Quedan muchísimas cosas por vivir y que hay una manera diferente para vivirlas y que no se desanimen. No se desanimen, da igual lo que haya pasado, el accidente, lo que te pase, silla de rueda, ciego, manco, cojo, da igual. Hay una manera diferente, una vida nueva que te está esperando y hacia adelante, no hay que rendirse nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!